¿Les ha pasado que comienzan a ver un anime con 0% de fe, pero que les termina maravillando a tal punto de que no lo pueden dejar de ver una vez lo empiezan? El día de hoy en Kiltro Virtual veremos la reseña de un anime que, como pocos, me provocó lo que les acabo de mencionar, Shihaya Furu. Como siempre, haré un pequeño resumen para los que no saben de qué se trata la obra, para luego entrar de lleno a la reseña del anime. Bueno, no hay más que agregar, comencemos con el video. Sin más dilación, ¡vamos allá! Shihaya Furu es un manga yosei de deportes, romance y slice of life, escrito por Yuki Suetsugui, el cual fue publicado en la revista VLOG de la editorial Kodansha entre 2007 y 2022, contando con un total de 50 tomos recopilatorios. Su adaptación a anime a la fecha está constituida de tres temporadas, con un total de 74 episodios, producidos por Estudio Madhouse. Asaka Morio fue el director a cargo del proyecto, quien es mejor conocido por dirigir los animes Sakura Card Captors, Jovitz, Nana y Oremonogatari. Además, el manga también tiene adaptaciones a novelas ligeras y a una trilogía de películas live-action. La historia de Shihaya Furu se centra en un juego de cartas japonés llamado Karuta. Shihaya Ayase es una niña de primaria que sueña con ver a su hermana mayor convertida en una modelo profesional. Sin embargo, su mundo cambiará cuando Arata Wataya, un nuevo compañero de clase, le hace ver que un sueño es algo por lo que debes luchar por ti mismo y no por otros, contándole que el suyo es convertirse en el mejor jugador de Karuta. Shihaya, fascinada por la pasión que demuestra Arata en el juego, decide encaminar su sueño para volverse la jugadora número uno de Japón. Los años pasan y ahora en preparatoria, Shihaya busca fundar el club de Karuta junto a Taishima Shima, un antiguo amigo de la infancia. Donde la protagonista se esfuerza por convertirse en una mejor competidora y así un día encontrarse de nuevo con Arata y volverse la reina del Karuta. Quiero empezar la reseña hablando del centro de la obra que es el Karuta, pero no de las reglas ni de cómo se juega, sino del esfuerzo que supone. Si bien está catalogado como un espocón, difiere mucho de los típicos elementos que otros deportes tienen, ya que para jugarlo no solo se necesita rapidez, agilidad y resistencia física, sino que una extraordinaria capacidad de memorización y concentración, ya que las cartas en el tablero son elegidas al azar, por lo que cada partida es diferente a la anterior. Si bien es un juego al menos interesante, en la serie se profundiza el contenido de las cartas, el origen de sus poemas, de dónde provienen y en qué era de Japón fueron escritos. Esto le da un plus a la serie sobre historia japonesa que personalmente siempre he encontrado fascinante, y me gusta que se enriquezca la obra de esta manera. Ahora, entrando en la serie, y como suele suceder en la mayoría de los espocón, Shihaya Furu puede dividirse en dos periodos. El primero, con la presentación de los protagonistas y la formación del club de Karuta, donde Shihaya y Taichi van buscando nuevos miembros para el equipo. Y la segunda, donde se centra de lleno en las competencias y torneos, tanto en grupo como individuales. Lo interesante aquí es que de buenas a primeras conocemos las personalidades de los personajes, y cuál es su relación existente o no con el Karuta. A diferencia de otros animes que ocupan el típico recurso del flashback en medio del partido, para mostrar lo mucho que X personaje se ha esforzado para llegar hasta allí. En Shihaya Furu vemos la transición gradual de los miembros del club, hasta llegar a dominar de mejor manera el juego. Así como también su preparación y esfuerzo para llegar a ser reconocidos como buenos jugadores, y poder subir de rango. Y es que uno de sus puntos fuertes, de nuevo a diferencia de otros animes, es que no se queda solo en el típico club de X deporte que quiere ir al torneo nacional, sino que va mucho más allá a nivel profesional. Si bien el club de Karuta está en el colegio, los torneos son a nivel profesional y no contra otros colegios, sino contra colectivos de otros clubes. Eso es algo que yo como fan de los animes de deportes que soy, nunca había visto, e hizo que me enganchara rápidamente a la dinámica que tiene. Por otro lado, hay algo que destaco mucho de la serie, y es que no solo se queda en el deporte de turno, sino que abarca otros géneros y los trabaja de una manera brillante. La comedia, por ejemplo, es súper ligera y situacional, pero da risa y entretiene. También sabe ponerse dramático cuando es necesario, sin tener que romper la atención con un típico chiste mal colocado, como si todos los problemas se solucionaran así. El drama es real y existe. Y por sobre todo, hay un buen romance, algo muy raro de ver en una obra de este estilo. Y es que a medida que avanzan los episodios, el trío amoroso que se forma entre Shihaya, Taishi y Arata, también está muy bien trabajado, porque se aborda desde el Karuta, y no se agrega como algo externo. Por lo que a pesar de que siempre está presente, en ningún momento se vuelve el tema central para desplazar al deporte. Además, que los tres sean amigos le da un toque morbosillo a la relación que se genera entre ellos. Si bien Shihaya Furu cuenta con una fantástica historia, su mensaje no deja de ser el típico de un espocón. Tener un sueño y luchar por él, sin importar cuántos golpes te da la vida. El amor al deporte, la superación de las dificultades, el esfuerzo continuo por salir adelante, etc, etc, etc. A pesar de esto, su magia está en el notable desarrollo y evolución que tienen sus personajes a lo largo de la obra. Y no solo conteniéndose con el elenco principal, sino que personajes que creías que solo verías una vez aparecen reiteradas ocasiones, y cada vez con mayor motivación por convertirse en maestro en el caso de los hombres, o en reina en el caso de los personajes femeninos. Con respecto al elenco principal, Shihaya Ayase es, de cierta manera, el estereotipo de personaje que es torpe, impulsivo y atolondrado, la típica cabeza hueca. Físicamente, es toda una belleza que enseguida atrae la atención de quien la ve por primera vez, pero su personalidad distraída rápidamente aleja a los chicos que quieren acercarse a ella. Aunque esto, a ella no le importa lo más mínimo, ya que sus pensamientos están centrados 100% en el Karuta, y en serio no piensa en nada más, y en consecuencia, su única ambición es convertirse en la reina del juego. Shihaya es de esos personajes que tienen algo atrapante que te terminan enamorando. Puede ser carisma, o empatía, o simplemente su sencillez, la verdad no lo sé, pero es la perfecta protagonista de su historia, teniendo miedos e inseguridades que debe trabajar para llevar a cabo su sueño. Taishima Shima es el deuteragonista de esta historia, atractivo y académicamente un estudiante modelo, pero está muy lejos de ser perfecto. Se une a Shihaya para ayudarla a formar el club porque siempre estuvo enamorada de ella desde niños, pero solo ve el Karuta como un hobby. Sin embargo, en el camino, descubrirá que él también ama el juego, y se empeñará en superar a Wataya a modo de reto personal por el amor de Shihaya, aunque Arata siempre ha sido mucho mejor que él, ya que es un prodigio del juego. Taichi es el personaje que dice las cosas directa a la cara sin ningún filtro, esto hace que muchas veces caiga mal, pero es totalmente sincero con lo que siente, y eso también es un plus del personaje. A diferencia de Shihaya, quien confía plenamente en sus habilidades, Taichi constantemente se plantea qué tan bueno es para el juego y se sobreestima mucho a sí mismo, llegando incluso a perder la motivación, pero con la ayuda de sus amigos es capaz de reencantarse con el juego y ponerse las pilas para poder superar a Arata. Finalmente tenemos a Arata Wataya, la tercera rueda en discordia. Él es el responsable y directo de que Shihaya se enamorara del Karuta, mientras que ella se volvió su primera amiga cuando fue transferido, ya que los demás niños se metían con él y le hacían bullying por su acento norteño. Arata es calmado y apacible, pero extremadamente competitivo. A pesar de que en un inicio solo es un personaje recurrente, poco a poco va tomando un papel más protagónico cuando Shihaya y Taichi logran alcanzar su nivel para competir contra él. Al igual que Taichi, le guarda un profundo cariño a Shihaya enamorándose de ella, ya que cuando quiso dejar el juego fue ella quien lo motivó para que siguiera adelante con su sueño. Un elemento que me gusta mucho de la serie es que inicia cuando los tres son niños, mostrando cómo se conocieron y cómo nació su amor por el juego. No se deja como algo que se muestra a través de flashback sueltos a inconexos, sino deteniéndose el tiempo necesario para que el espectador conozca un poco de sus personalidades y el porqué de sus acciones, así como para entender el lazo que los une como jugadores del deporte y como amigos. Con respecto a la animación, increíblemente no tengo nada de qué quejarme. Lo que más resalta son los colores, el arte y la belleza del dibujo, y es que Estudio Madhouse nunca decepciona. El diseño de sus personajes es al puro estilo de un shoujo con ojos grandes, brillosos y expresivos, la cara bien perfilada y definida y un exquisito gusto por los detalles que ayudan en la expresión artística. ¿Han visto de esos animes que uno los mira y te provocan decir esto es demasiado bonito? Ese es el sentimiento que genera Shihaya Furu, y como es de suponer, a mayor presupuesto mejor animación, por lo que en términos de calidad, la tercera temporada es una cosa pero preciosísima, aunque claro, las otras dos para nada se quedan atrás. Por otro lado, sus openings y endings también son muy buenos, y al igual que el anime, las visuales son hermosas. Mientras que Lost, si bien no resalta como una obra maestra, tampoco está nada mal, acompañando de manera corta las escenas dependiendo de la situación presentada. Shihaya Furu es de esos animes que comienzas a ver como quien no quiere la cosa, y al final terminas en una maratón nocturna que te deja muerto de sueño el otro día, pero con una enorme sonrisa en la cara y ganas de seguirla viendo. Yo siempre digo que lo que diferencia a un espocón de otro no es el deporte que se practica, sino cómo se usa ese deporte para desarrollar a los personajes y hacerlos evolucionar. Y Shihaya Furu sobresale en este apartado precisamente por eso, por lo enriquecedores que son el variopinto elenco de personajes que tiene. El anime es súper fresco y ligero, y aún en los momentos dramáticos nunca se hace demasiado denso como para tomarte el tiempo de verlo, y eso también le juega a favor al ritmo de la serie. Créeme que los 75 episodios se pasan volando con lo fácil que se engancha. Aunque no entiendas un carajo sobre Karuta, es un espectáculo ver cada partida, así como los momentos de alegría o tristeza que les da a sus personajes. Si llegaste hasta aquí sin saber de qué va el anime, en serio, hazte un enorme favor y míralo, porque como yo, te aseguro que quedarás maravillado. Bueno amigos, hasta aquí la reseña de Chihaya Furu. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre, les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos! Adiós.